Tras el incendio que afectó a la ex aduana el pasado 26 de febrero, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas realizará una inversión aproximada de unos 100 millones de pesos para poder efectuar las reparaciones en los sectores del edificio que fueron dañados producto del siniestro. Así nos explica el Ceremis Urrogante de Obras Públicas, Julio Pérez. El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Arquitectura, hizo una evaluación preliminar. Esto fue la semana pasada. Y la semana pasada tuvimos también la participación de profesionales de ingeniería estructural más un arquitecto especializado en lo que es restauración de monumentos nacionales. La cifra que se habla es una cifra preliminar que nosotros estimamos. La autoridad regional aclaró que el trabajo que se realizará es para evitar que el inmueble sufra algún tipo de colapso. El apuntalamiento del edificio y la estructura de los sectores que quedaron dañados, por cuanto hay un daño aproximado de un 40% producto del incendio, también hubo otro daño que se provocó producto del agua, que fue absolutamente entendible y necesario para apagar el incendio. Pero eso hace que también las maderas, que son tan activas, se mojen y puedan a través de con el sol y el viento van a poder producir alguna torsión. Al torcerse también pueden quedar desencajadas de sus sectores de estructura original. Es por ello que nosotros planteamos como primera medida un trabajo de reforzar y apuntalar el edificio, además de un cerco perimetral. Este lunes 9 de marzo se realizó la ceremonia interna de la apertura de la licitación privada, en el cual se llamaron a varias empresas. El Ceremi Subrocante afirmó que los recursos ya están en proceso de adquisición y la definición de cuánto es el costo de los arreglos se tendrá claro una vez que esté la apertura de la propuesta y también el plazo de los trabajos. Una estimación nuestra son 40 días o dos meses, pero en definitiva todo lo va a quedar bien firme, digamos, es con la oferta de la empresa. La empresa que se adjudique la obra dirá cuánto tiempo van a terminar la obra y cuánto es el monto final que van a cobrar por el trabajo que estamos señalando. El financiamiento podrá ser adquirido por diversas fuentes, pero desde Santiago comentó el Ceremi Subrogante, Julio Pérez.